Bienvenidos a República Merengue. Un abrazo para todos nuestros suscriptores. Y si eres nuevo por acá, te sugerimos que le des clic aquí para que estés al día con todo nuestro contenido. Comencemos con el video. Estoy muy preocupado, muy, muy preocupado. Mire, presidente Danilo Medina, mi papá Coco Baloy se fue de esta nación y dijo hasta que Joaquín Balaguer esté ahí, no vuelvo más. Y no volvió. Pero mi papá después ha analizado y se ha dado cuenta que las cosas por las cuales él soñó, por las cuales él quiso dar su vida y enfrentó hasta a los mismos yanquis en la guerra, él se ha dado cuenta que aquí las cosas están peores. Qué vergüenza. Presidente, si matan a un muchacho de esos, que están ahí en la rotonda de la 27, haciendo una protesta por un daño grande que se le ha hecho a esta nación. ¿Qué usted cree que la gente va a decir de su gobierno? Yo tengo que decirle que ustedes están perdiendo el rumbo. Están perdiendo el rumbo. No se le puede hacer un daño tan grande a esta nación. Y usted, presidente, haga algo. Salga ahora mismo y diga a esos militares, esos militares, paren el coche, porque si no, usted es responsable. Usted es responsable de eso. Si matan a un muchacho de esos, ¿qué usted cree que va a pasar en esta nación? Y yo no estoy hablando de partido. Porque yo soy pastor. Yo soy pastor de la oveja blanca, de la roja, de las moradas. Yo soy pastor del pueblo completo. Usted es el presidente de la nación. Usted es el presidente de todos los dominicanos. Por un asunto como este, de este desorden que se está viviendo en esta nación. No es posible que usted no salga enfrente de una cosa como esa. O usted quiere coger fama como Maduro. O como cualquiera de esas gentes que están por ahí en el mundo, acabando con su gente. Yo tengo que decir algo. ¿Y a quién se lo voy a decir? Y a usted, presidente. Usted es un hombre de familia, de gente buena. Imagínese que esos fueran sus hijos que estuvieran ahí, protestando por un desastre que ha vivido este país. Por favor. Yo soy la voz de uno que clame en el desierto. Yo estoy orando por esta nación porque las cosas no están bien. Pero eso que yo he visto que le están haciendo a esos muchachos, eso es diabólico, infernal. Y yo tengo que ir a la cabeza. Y la cabeza de usted, haga algo. Le digo que mi papá se fue de esta nación por Joaquín Balaguer. Pero cuando él mira de lejos, él dice, yo no puedo vivir en República Dominicana. Y lo dice con razón. Qué pena que después de muchos años mi papá, Cuco Baloghi, no diga, valió la pena que me fuera. Y que Balaguer se muriera. Y los que vinieron me permitieron regresar a una patria de honra como la que soñé. Y yo puedo decir, ese es testimonio porque yo lo he vivido con mi papá. Señores, vamos a reflexionar. Por favor. Pensemos en lo que Dios quiere, que nos amemos. Pero eso no puede seguir. Eso es terrible. Yo vi a una muchacha ahí hablando y era igualito que en Venezuela. Como si yo estuviera viviendo en Venezuela. Y es posible que el diablo quiera destruir esta nación tan hermosa que nos dio Dios. Porque dos o tres no asuman el amor de Jesucristo. Señores. Señores. Por favor. No dañen este país. No lo dañen. Porque las cosas no están bien. Por favor. Yo tengo que seguir orando. Por todos. Los rojos. Los blancos. Los morados. Los verdes. Los amarillos. Cristo quiere que nos amemos y nos entendamos. Los amarillos. Los amarillos. Los amarillos. Los amarillos. Los amarillos. Los amarillos.